Y este es el lugar en donde la magia inicia, pues detrás del escenario las bailarinas se alistan. Un poco de brillo, maquillaje y varios vestuarios son los que utilizan para brindar el mejor de los shows. No todo es sencillo, pues los asistentes también son parte fundamental para que el show continúe. Yo soy la encargada del vestuario de las chicas y del payaso. Más que nada, con lo que más asisto es con el payaso para los de sus producciones, es atenderlo cuando sale de una producción y entra la otra. Y soy la encargada de él, de todas las chicas, de todas las bailarinas. Y aparte también le ayudo con el acto de la cámara. ¿Y haces en el acto? En el acto, pues ahí me arrastran y me talquean. Aquí no, pues tengo como unos 32 años de conocerlo. Es así como Claudia ha entregado parte de su vida al circo, apoyando no solo detrás de las carpas con vestuarios, sino también siendo parte del show. Y sin duda alguna, no solo son artistas quienes pisan el escenario, sino también quienes hacen posible la magia como Claudia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!